ORIEN JUNGLE ORIEN JUNGLE ORIEN JUNGLE ORIEN JUNGLE ORIEN JUNGLE ORIEN JUNGLE es pero no sé si no estoy haciendo lo que no estoy entendiendo yo no estoy en el rey shirma y un coleguero de bellos society pero nuestra asociación es muy corta y nos hemos cortado si se corta entonces podemos salvar nuestra colonia esto significa que la gente de la asociación de la gente también se corta de la corona virus también se corta de la gente se corta de la gente se corta de la gente si se corta de la gente se corta de la gente es Ahora mismo estoy viendo aquí mismo que no me voy a dejar de abrir. El Madriji dice que nos vamos a dejar de abrir. Los gobiernos dicen que nos vamos a dejar de abrir. Los gobiernos tienen que dejar de abrir.